¡Hola! Este es un espacio donde la tecnología y la innovación son los protagonistas. Aquí comienza otro programa de Zonas Up. Algo que verdaderamente pone nerviosos a la mayoría de los seres humanos, más allá del hambre, la falta de dinero, la reunión con el jefe o los regalos de Navidad, es que se esté agotando la batería del celular. Esto, esto sí, Damien. Pero como para todo hay solución, crearon un enchufe que lo único que necesita para recargar la batería de su celular es una ventana para adherirse y un día soleado. El concepto no es nuevo, no, pero sí lo es su diseño. Es muy pequeño y lo podrá llevar a cualquier parte. Además, ya nunca va a necesitar un tomacorriente. Y el precio al cambio está sobre los 90 mil pesos. ¿Dónde dejaron el romanticismo, ah? Ese momento en el que la mascota aprovechaba la caminata matutina para revisar todos los postes en búsqueda de su mejor opción. La tecnología tinderizó las relaciones caninas. Ah, ahora Tindoc es el Tinder de las mascotas. Es muy fácil. Usted simplemente la descarga, crea un perfil de su perrito, le sube una hermosa foto y espera un match para que se conozcan entre sí. Y de paso, sus dueños. Está disponible para iOS y Android completamente gratis. No, 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 Jonás, con esa no, Jonás. Y al parecer los famosos fabs que le quitamos a Twitter ya los recibimos en WhatsApp. Una manera muy tierna de indicar que el mensaje que nos enviaron nos encanta, está en nuestros favoritos o destacados. O, bueno, lo que sea. Lo importante es que ahora también los podemos compartir. Es decir, que lo podemos reenviar. Todo eso ya estaba actualizado en iPhone, pero para los usuarios de Android es toda una novedad, al igual que recibir archivos en PDF o en Word. Y sobre todo, ya pueden bloquear a ese compañero del grupo de la oficina que manda mensajes nocturnos palabra a palabra. Que cuando uno se despierta tiene cerca de 250 mensajes que no sabe si leer o no. Twitter siempre da de qué hablar. Y bueno, también es que hay unos personajes que dan papaya. ¿Recuerdan el famoso caso de Juan Diego Elvira cuando intentó explicar la diferencia entre arte y vandalismo refiriéndose a los grafitis que adornan muchas de las calles bogotanas? Pues cuando los tuiteros vieron esto. La polémica se prendió en Twitter. Inmediatamente el tema fue tendencia y yo vieron algunos tweets como este. O este. ¿Y qué tal este? Los niños han decidido ir cambiando paulatinamente el televisor por un dispositivo electrónico. Pero esta no es una buena noticia. El 53% de los menores ingresa a Internet por medio de una tableta. Es decir, su nuevo televisor. Y si de redes sociales se trata, Facebook es el favorito. El 5% de la población infantil entre los 3 y los 5 años ya cuenta con un perfil en esta red social. ¿Y quién lo abrió? Probablemente los propios padres. Mientras que el 21% está compuesto por niños entre los 8 y los 11 años. El 74% de la población de esta red seguramente está entre los 11 y los 15 años. En el 2005, los menores entre 12 y 15 años de edad dedicaban cerca de 8 horas a la semana para la web. Ahora, en el 2015, están dedicando cerca de 18.9 horas. Si lo que está buscando es un lugar con diseño, arte, creatividad y belleza, este es el sitio. Es conocido simplemente así, La Peluquería. Está ubicado en el barrio La Candelaria. Y podemos pasar varias horas porque reúne bar, salón de belleza, galería de arte y una vitrina con diferentes marcas de artistas independientes. Es decir, es una propuesta muy cool para visitar y apoyar. Llegamos al final de este recorrido. No sin antes agradecerle a todas las personas que han visitado nuestras redes sociales. Twitter, Facebook, nuestra página web y por supuesto, nuestro canal de YouTube. Chau, chau.